En mi libro, Lero Lero, mira como cojo sin voz pelotudo, explico cómo volver a amar adultamente después de una separación traumática. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Ya extrañábamos a Hanna, la queremos un montón. Amigos, qué buen reel que se estrena hoy en Instagram y en Facebook de Hanna, que es nuestra reelsera personal de Resiliente Colectivo. Andaba desaparecidilla porque tenía mucho trabajo, como ustedes comprenderán, pero ya volvió y volvió con todo, pelotudos. Amigos, ahora sí, amigos, vamos a hablar esta noche del divorcio. Ay, amigos, esto se va a poner muy cabrón. Pero antes que otra cosa suceda, voy a leerles la parte que me toca a mí. Ya sé que me odian, ya sé que odian mi voz y ya sé que se divorciarían de mí fácilmente, pero pues ni modo, es lo que hay, es lo que hay. Me tienen que amar o me tienen que odiar, ni modo, me van a aguantar. Ahí les voy con la frase del día de hoy. Dice, el divorcio es, en el mejor de los casos, un fracaso. Y nos interesa mucho más buscar curar su causa que completar sus defectos. Gilbert, Kate, y ya lo otro no lo sé decir. Seguramente Alana me va a ayudar. Que tengan muy buena noche, amigos. Les voy a presentar, ya saben que aquí estará nuestra compañera Luzda. Ya se van a enterar quién es. Por acá tenemos a Pablo, que es gente conocida ya por la colectividad. Y Elena, que es la jefa de este barco. Amigos, diviértanse mucho. Yo voy a andar por aquí dando lata. Y en algún momento, pues, si se ponen así tos peladuchos, los voy a sacar. Con permiso. Ok, ella dice los peladuchos, o sea, no te sé quién lo dice. Ok. No, aquí existe la libertad de expresión. Y en su máxima, idem. Ok, entonces, bienvenidos sean. Pablo y Luzda, muchísimas gracias por estar aquí, por cedernos un ratito. En el caso de Pablo, por quizás acercarlo a un divorcio nuevamente. No, espero que no. No, no, no. Me preguntaba si estaba viviendo aquí o si nada más de visita, porque ya no entendí. A mí nadie me avisó. Ok. No, me llevo muy bien con ella, entonces, que no creo que vaya por ahí el asunto. Muy bien, perfectísimo. Bienvenida, Luzda. Qué gustazo que andes por acá. Pues, ahorita vamos a comenzar. Pues, ya de buenas a primeras. Necesitamos saber quiénes son ustedes. Que nos cuenten un poquito, pues, quiénes son, qué hacen. Pablo, ya te hemos tenido aquí en un par de ocasiones. Pero, bueno, cuéntanos, porque no siempre es el mismo público y cada día tenemos más público. Comienzo con Luzda. Cuéntanos quién eres, qué haces. Y luego me voy con Pablo, ¿sale? Hola, yo soy Luzda Flores. Durante mi vida he hecho varias cosas. Pero, bueno, en este momento de mi vida doy clases de danza folclórica, de danzas polinesias. Y estoy incursionando en dar clases de inglés en línea y presenciales. Entonces, pues, soy maestra. Soy maestra, es lo que siempre quise ser. Por ahí me desvíe en el camino y me fui por ahí a la arquitectura. Me fui por el lado oscuro. Pero ya regresé. Y, bueno, soy de maestra. Y me encanta trabajar con los chamacos. A veces los quiero ahorcar. Me quiero meter ahorita a las pantallas y a sus casas y ahorcarlos. Pero, bueno, no se puede. Pero son muy divertidos los chamaquitos. Muy bien. Sí, todos queremos matar a nuestros alumnos en algún punto, ¿no? En todos los niveles. Y ellos a nosotros también. Ok. Muy bien. Y a ti te faltó también mencionar que has hecho tus pininos en la actuación. Que fue una de las partes en donde también te conocí. Te conozco como maestra, como amiga y también como actriz, compañera en escena. ¿No? Esa es otra de las. Sí. Otra de las. Una cosa muy divertida. Una cosa muy divertida. De esas monerías que te cargas contigo. Soy un estuche de monerías, caray. Exacto, la caja de Pandora. Muy bien, nos da gracias. Ahora, Pablito, cuéntanos todo. No, no cabe. Soy un fotógrafo. Pues hago de chile de mole y de pozole y los domingos vendo tamales. Soy maestro y fotógrafo hace ya 30 años. Este, y bueno, pues en el camino, pues también estuve en el mal, en el lado oscuro del teatro. Y sigo dando clases en la escuela de teatro. Y, pues ahí de vez en cuando me llaman y hago alguna cosita. Pues así, rapidito, ¿no? Exacto, en corto. Oye, también pláticanos que tienes un, este, los martes tienes un en vivo, ¿no? Ah, sí, 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 tengo un colectivo de fotógrafos que se llama Doce Fotógrafos. Y los martes de, justo de 9 a 10, tenemos un programa en vivo a través de Facebook. Pues hablamos cualquier cantidad de tarugadas. La idea es acercar a las personas a la fotografía, no en la intención de convertirlos en fotógrafos, sino de que entiendan qué es lo que pasa con el fotógrafo. Y un poco romper con esa idea del glamour, ¿no? Del fotógrafo y que a todas o con todos se mete y hace cosas y es millonario. Corren las drogas, en fin, ¿no? Mucho como en la onda que pasó con el boom de los fotógrafos, de la fotografía en general. Pues ochentas, noventas, ¿no? Que todavía hay un poco ahí. Y, bueno, las redes sociales han impulsado también esa idea que es todo glamoroso y no es cierto. Pero, bueno, los martes. Se llama Doce Fotógrafos. Facebook es Doce Fotógrafos también. Dime, Elena. No, 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 perfectísimo. Para saber en dónde encontrarte, justo es lo que te iba a decir. Y, en efecto, se llena como de muchísimos clichés e historias, ¿no? Cualquiera de nuestras actividades, ¿no? También en cuanto a los bailarines, ¿no? En el caso de Luzda también están llenas de prejuicios, ¿no? Pero, pero bueno. Ay, perdón, ¿puedo hacer mi comercial también? No, por supuesto. Por eso yo por eso te dije. No, ya hizo su comercial el compañero. Por favor. Bueno, arrancamos un proyecto justo en esta situación complicada que se llama ABC, Actúa, Baila y Crea y está dirigido a niños donde les damos clases en línea. Mira, los lunes tienen clase de teatro, los miércoles tienen clase de folclore y los viernes tienen clase de ballet. Nos juntamos dos compañeras y yo en medio de esta crisis y ha salido un proyecto muy bonito. En diciembre tenemos nuestro musical, estamos trabajando un proyecto de cuatro meses con los chavitos. Bueno, son once niñas y un niño y presentamos un musical en diciembre, diecinueve me parece, diecinueve de diciembre. Lo vamos a presentar por ahí, síganos en la página de ABC, Actúa, Baila y Crea. Actúa, Baila y Crea por Facebook, búsquenlas porque de verdad es la pura calidad. Tengo el gusto de conocerlas a las tres y puedo decirles que confíen en ellas para que sus hijos se entretengan y aprendan y complementen su vida en las artes. Oye, me pasan tus datos, ya está. Me pasan tus datos, también me pasan tus datos. Tengo que compartir con gente de la colonia. ¿Ya ves? Aquí siempre tejemos redes y de eso se trata y de todas formas cuando tengan publicaciones y nos taggean, nosotros también las republicamos en los domingos, en fin. Somos el colectivo todos, entonces bienvenidos sean de verdad cuando necesiten algo, para eso estamos. No nada más de palabra, porque yo muchas veces les digo esto en los programas, pero nadie me ha dicho, oye, bueno, sí, un par de personas. Oye, pues, mira esto, ¿no? También, ¿no? Entonces, en lo que podamos ayudarnos, pues, adelante. Pero ahorita no venimos a vender, ni de dulce, ni de mole, ni de nada. Venimos a contar una bonita historia que se refiere al divorcio. Las personas que ustedes observan aquí en sus pantallas, pues, nos hemos divorciado. Tenemos, eso tenemos en común, además de muchas otras cosas. Y yo sé muy bien que varias personas de las que ya nos están viendo, ¡ah, miren! Ya nos está viendo ahorita Ivette Torres. Bienvenida, Ivette. Y bienvenido, Marcos, si anda por ahí contigo. Y la pequeña Luna, que es nuestra seguidora y la amamos. Y bienvenidos sean también los que nos están viendo por ahí. Oigan, manifiéstense. Yo nada más veo un numerito ahí de gente que nos mira. Manifiéstense, digan, aquí estoy, yo soy esto, ¿ok? Y no se vale que estar de los mirones, los mirones no son de palo aquí. Al contrario, queremos platicar, de eso se trata esta cosa. Entonces, bueno, para entrarle durísimo al tema, vámonos directamente con la pregunta número dos que dice, ¿qué es el divorcio? Y no me refiero a la figura legal. Me gustaría que me hablaran en cuanto a, ¿qué es el divorcio? ¿Qué fue para ustedes el divorcio? Empiezo ahora con Pablo y después me voy con Luzda. La cara de Pablo. Es que no sé si hablarte del primero o del segundo. De todos, de todos tus divorcios. Fue un dolor de muelas en toda la extensión de la palabra. En el caso, en los dos casos, no sé si yo fui lo suficientemente ojete o maduro, o las dos cosas, para decir, ya basta, ya estuvo, aquí la dejamos, tú vete a tu casa, yo me quedo en mi casa y todos felices y contentos. Y bueno, en el caso del segundo, pues había, hay niños de por medio y entonces eso hizo mucho más complejo. Entonces, sí son una pérdida, sí son una batalla perdida también, son, pues es complejo, yo creo, pues, derrotarte, ¿no? Sentirte derrotado y decir, chin, la cajete es durísimo. Pero creo que es más grave el decir, no, vamos a luchar por esa cosa que ya es una mierda. Y bueno, pues sí, o sea, vaya, nos venden la idea de que tenemos que ser parejas para toda la vida. Y a mí, yo siempre he pensado que eso es una estupidez en toda la extensión de la palabra. Hay quienes sí se encuentran toda la vida y quienes viven felices toda la vida. Entonces, desde el hecho de firmar un papelito donde te comprometes a estar el resto de tu vida, pues está canijo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del primer divorcio, pues las circunstancias tuvieron, involucraron drogas y un sinfín más de cosas. Entonces, a mí me quedaba claro que yo no podía estar en esa relación, que se trataba de ser codependiente de la mujer y pues no era el chiste, ¿no? Y en el segundo caso, pues empecé a sufrir pérdidas monetarias graves y perdí un negocio en el que ella estaba involucrado, ¿no? Entonces, terminamos yendo al psicólogo por petición de ella y lo primero que preguntó la psicóloga, pues fue, bueno, ¿estamos aquí para separarnos o para seguir con la relación? Y entonces preguntó tú a ella, ¿quieres continuar la relación? ¿O no? Lo tengo que pensar. Y bueno, pues ahí no hay nada que pensar, ¿no? Es obvio. Gracias, ¿no? De esto a que hubo una separación física, todavía pasaron tres años y luego pasaron, pues casi ocho años, ¿no? De que ya, o sea, de esa primera reunión, pasaron ocho años a que se decidió irse, ya trayendo al novio a la casa, ¿no? Entonces, pues fue muy complejo, fue muy difícil. Hoy justamente vi a mi hija después de dos años de realmente no verla. O sea, apenas este mes estamos, ella está dejando retomar la relación, ¿no? A mí está yendo a terapia y ya la vez, la última vez que la vi, la antepasada le dije, bueno, ya me perdonaste, te perdonaste, ya, vamos a hablarlo, no vamos a hablarlo, qué pedo, ¿no? Y bueno, a ella le ha costado mucho trabajo, y al hijo no, porque el hijo como que vivió todo el tiempo con el engaño del novio adentro de la casa. Entonces fue, pues nada, fue muy complicado, ¿no? O sea, podría decir que fue doloroso, pero más bien fue muy molesto, muy molesto y estuve enojado mucho tiempo conmigo por no tener el valor de agarrarla y empujarla a la calle por los hijos. Pero eso es lo que tenía que haber hecho, como lo hice, pues, en el primer divorcio, ¿no? ¡Wow! Tan, tan, tú y tú vete, ¿no? Porque además ella decía, es que tenemos que separarnos porque necesito entender mi vida, pero vas, o sea, no lo pienses, yo no tengo que ser la razón por la que tú no tengas tu libertad y tú no tienes que ser la razón por la que yo me la pase de la chingada, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ajá. Pero estoy hablando a la distancia. Exacto. Por supuesto, sí. Pues uno anda en la pendeja y no sabes para dónde y cuál es lo bueno y cuál es lo malo y a quién hacerle caso y a quién sí y a quién no. Bueno. Claro, claro, ¿no? Y se unen muchas otras cuestiones, pero ahorita vamos a ahondar en todas esas cuestiones. Luzda, ya llegó ahí tu carita así de... Luzda, la hora ha llegado, la hora llegó. ¿Qué es el divorcio, Luzda? ¿Qué es el divorcio? Es una ruptura. Es... Fue sumamente doloroso, pero fue un comienzo nuevo. Este... Ahí está mi chamaco. Fue un comienzo. El divorcio como tal, ya la figura legal, de hecho, este mes se cumple un año. Fue después de mucho tiempo de estar como estira y afloje, estira y afloje, el sí, regresamos, no regresamos, este... Vamos a intentarlo, pero... Pues al final no se pudo. Decidimos que era mejor terminar por la paz y cerrar todo ese capítulo que fue muy extenso. Fueron muchos años, muchos, muchos años. ¿Quince? Casados, duramos como así bien ocho y de repente empezó así todo el desorden. Este... Y justo hace un año hubiéramos cumplido diez años de casados. O sea, es toda una vida. Toda una vida. Fue muy doloroso, lo intentamos y decidimos cerrar ese capítulo que fue lleno de muchas cosas muy, muy buenas y otras cosas no tanto. Y lo decidimos por el bien de los dos y por el bien de nuestro chaparrito y estamos en un comienzo nuevo cada quien por su lado pero sí en contacto y el vínculo este... Ahí sigue. Estamos por nuestro niño pues trabajando ese vínculo y que sea lo más sano posible. Y pues ya. Wow. Claro, pues sí, definitivamente el hecho de cuando hay hijos la cosa se torna mucho, mucho más complicada, ¿no? de acuerdo totalmente es un es un nuevo comienzo en tanto en tanto soltemos como como toda esta tensión que desgraciadamente Pablo no tuvo esa como esa oportunidad de hacerlo, ¿no? En un tiempo de decir ok, me divorcio tan tan, ¿no? en mi caso yo me casé por todas las de la ley cosa que yo no volvería a hacer en mi perra vida pero lo hice a sabiendas de cuando yo recuerdo haber estado yo me casé me casé con una panza gigante ya de ocho meses de embarazo y entonces yo me acuerdo que estaba en el registro civil no es cierto estaba afuera en Coyoacán en el mero centro de Coyoacán hay una farmacia y entonces yo estaba viendo antes de mi boda por el civil yo estaba viendo así los labiales y las chucherías ahí en la farmacia yo muy cómoda y entonces en un momento antes de llegar al registro me habló esta persona y me dijo oye, ¿sí vas a venir? imagínense eso y me habló mi abuelo mi abuelo es abogado y entonces estaban todos ya esperándome yo estaba viendo bilets en el labiales en el en la farmacia y en algún momento pasó por mi cabeza el decir qué pendejada estoy haciendo ¿sabes? entonces creo que no fue algo muy consciente el hecho no, no creo por supuesto que no fue consciente el hecho de tomar esa decisión fue una cuestión social que tenía que suceder ¿no? o sea tenía que suceder porque había un hijo de por medio y les estoy hablando de hace pocos años pues 12 ¿no? pero aún así toda esta presión social que se vive es muy fuerte por lo que tenemos que hacer ¿no? entonces bueno después de allá nació mi hijo y cuando apenas iba a cumplir dos años Matías pues resulta que nos separamos y después de separarnos al siguiente año nos divorciamos ¿no? no había vuelta atrás y actualmente nos llevamos muy bien él tiene una una hija tiene tiene una mujer nos llevamos muy bien ella y yo y entonces este pues afortunadamente nos dejamos ir ¿no? eso es algo importante creo en esta parte del divorcio y sí presupone un maldito dolor muy cabrón ¿no? o sea hay partes muy cabronas que en un momento platicaré más con ustedes pero me gustaría darle entrada porque yo les acuérdense que yo les llamé a estos del público y ahora sí se están pero despedorrando como decían por ahí tenemos a Verónica Ariadna González que dice eso es lo verdaderamente triste que tomen a los hijos como rehenes y luego viene después de nuestra pregunta viene Marlene ay Marlene bienvenida de nuevo qué maravilla dice yo soy hija de padres divorciados y creo que separarse fue lo mejor que pudieron hacer ellos hacer por ellos mismos y por mí fue turbulento al principio como hija pero como a todo cambio me adapté ahora cada uno es feliz por su lado con sus respectivas parejas y yo agradezco infinito que hayan tomado esa decisión ay ay qué bonito se siente eso de verdad de verdad que sí gracias cuando mis padres se paran dije vaya vaya seamos felices todos claro por supuesto yo en cambio viví en una en una en una familia que de verdad yo decía bueno ¿por qué viven juntos? o sea y bueno así se murió mi papá y siguió en la casa ¿no? entonces sí hay que saber hasta dónde y hasta cuándo ¿no? y en eso cabe lo que siempre hablamos aquí que es la conciencia ¿no? de qué estoy dejando de hacer qué cosas estoy permitiendo que van más allá de de o sea que sobrepasan mi necesidad lo que necesito hacer como persona ¿no? que no le esté que no esté fragmentada esa necesidad ¿no? déjenme leer ahora Verónica Ariadna González que dice es darle fin a una relación de pareja y solo de pareja las razones pueden ser dolorosas y tristes pero ese duelo se debería de trabajar profundamente y alejarnos de las revanchas es súper difícil pero estoy segura de que es posible de verdad que sí tiene que caber sobre todo muchísima repito conciencia y si en verdad se tuvo amor en algún momento por esa persona creo que lo mejor es cortar con esa relación ¿no? y atrevernos a decir basta parás ¿no? duele hasta la madre sí pero dime Luzla te veo que me quieres decir algo no, sí que justo esa fue una de las razones de ¿sabes qué? ya nos estamos lastimando mejor vamos vamos a separarnos porque hubo mucho amor sigue habiendo mucho cariño y mejor lo dejamos hasta aquí y nos separamos porque ya era un golpe tú otro yo y ya claro y lo peor es justo yo siempre traigo a traigo a bueno les recuerdo aquí a un autor Yevgeny Yevtushenko que en una de sus novelas cortas dice cuando las cabezas cuando los cráneos de dos adultos se golpean constantemente el que termina roto es el de los hijos ¿no? entonces más si hay por si hay niños pero sobre todo y más allá de los niños creo que es una cuestión de de amor propio ¿no? o sea de qué es lo que quiero yo como individua como individuo ¿no? hasta dónde quiero llegar y de ahí el el decidirlo ¿no? este no sé si quieran comentar algo más al respecto este pues sí o sea esto mismo de los que quedan siempre a la mitad del camino pues son los hijos y además cargan con la culpa en muchas ocasiones de claro se separaron por mi culpa pues ¿no? o sea no yo lo viví también como hijo yo decía claro mis papás se llevan mal porque yo hago algo mal porque además pues este era como pelotita de ping pong ve dile ve dile y ve dile y estaban viviendo en la misma casa sin hablarse o sea pasaron un año sin dirigirse la palabra durmiendo en la misma cama entonces era esos dobles mensajes fueron una miseria para mí y para mi hermano también este y pues definitivamente como yo no quería que mis hijos vivieran eso pues yo en el momento en que se rompió la relación pinté mi raya y me fui a otro cuarto y en fin tuve que hacer una serie no de sacrificios pero sí de cosas como para dejarles muy claro o sea todos vivimos aquí pero pues cada quien cada changua su mecate ¿no? como quien dice pues sí sí por supuesto por supuesto y estos límites son son lo mejor que se puede hacer en cuanto a otras pero en cuanto a terceros que son los hijos en este caso el que sea muy claro lo que está pasando ¿no? porque engañarlos también es es terrible ¿no? y precisamente se presta a estas cosas de fue por mí o fue por ¿no? pues sencillamente hablarlo y creo que estamos ya en una época en la que medianamente podemos hablar bueno no medianamente mucho más claramente podemos hablar con los hijos ¿no? y hacerles bien claro esto de no no vamos a regresar por ejemplo ¿no? también esa es otra de las cuestiones que ojo para los que nos están viendo las que nos están viendo el tener una pareja con la que las cosas ya no funcionan y estarle dando largas y permitir que la otra persona conviva con nosotros como si fuese nuestra pareja pero sí pero no ¿no? se comprende por un tiempo pero después viene en detrimento de los propios hijos porque no entienden lo que está pasando y en ellos genera una expectativa que no va a existir ¿no? entonces la claridad de hasta aquí ¿no? y vas a ver a tu mamá tal día vas a ver a tu papá tal día dependiendo de las circunstancias ¿no? sé que sé que resulta como un manual ¿no? todo lo que yo estoy lo que lo que les estoy diciendo como digo los que ya lo vivimos ¿no? tenemos en en mediana idea lo que lo que hemos hecho y lo que debiera hacerse pero para los que no lo han vivido y viven en el forevereo esto se convierte en un penar ¿no? de verdad para uno ajá adelante Pablo sí 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 yo diría que que hay que tener mucho cuidado mucho ojo con cómo son nuestras relaciones previas a que nos casemos o nos arrejuntemos o como lo quieran llamar porque es un hecho repetimos el esquema y el patrón ¿no? entonces si nuestras relaciones viven en el forevereo como dices en este asunto de bueno pero después y luego se puede arreglar y luego a ver quién sabe qué o sea de pronto creo que el asunto más grave yo al terminar mis relaciones fue darme cuenta que lo que pasó es que pasé por encima de mí mismo y dejé que el otro me usara de tapete y claro llegó un momento en que se acostumbró y en el momento en que yo dije espérate ¿no? pues ahora necesito mi espacio ahora necesito mi tiempo ahora voy a salir con mis cuates o sea las razones que sean pues el camino que sea en medio este pues ya no le gusta ¿no? o sea ya no los tienes en un altar y entonces ya no les gustó la cosa yo siempre digo que lo que me pasó en las dos relaciones es que se enamoraron de una persona que no era yo entonces pues claro cuando ya se dieron cuenta de quién soy pues ya no les gustó o intentan cambiarme pues de alguna u otra forma ¿no? de decir ah bueno pues por aquí por allá por acá pero bueno me queda muy claro cuando te sientas con el psico bueno con el vamos a decirle terapeuta o la terapeuta y te dice bueno quieren o no quieren y duda pues nunca quisiste ¿no? o sea estamos aquí porque apareció un hijo y está muy cabrón ¿no? o sea cuando me cayó ese 20 pues fue como balde de cubetada de agua pues ¿no? o sea ah yo que hago aquí y luego la siguiente reunión a la que tenía que ir pues me dijeron ¿vienes tú solo? y dije no yo yo dije que sí a mí no me tienen que analizar pues ¿no? entonces tú que organizaste la junta y que quieres bueno la junta la reunión con la terapeuta y que quieres que vaya yo solo pues no, no voy solo me llevas ¿no? ahora yo soy el princeso y entonces empieza esta cosa de la guerra y el poder y quién tiene la varita mágica y quién tiene la razón y pues llega un momento en que yo dije está bien ganaste todo es todo tuyo los hijos la casa todo ¿no? no puede ser que mis hijos se vayan entre las patas porque tú quieres ganarme a mí está muy cabrón bueno ya estoy hablando de otra cosa pero lo que decía es esto pues que pues que sí hay que tener mucho cuidado con cómo llevas tus relaciones antes de casarte ¿no? quién si realmente te conocen y yo creo que nadie te conoce hasta que no te huele la caca y en eso quiero decir que pues tus enojos y tus tristezas y a mí me me puede partir el queso que si estoy enojado me digan ay pero no te enojes ay pero por favor tú puedes cálmate o sea lo que quiero es estar enojado y romper madres ¿no? y romper la puerta y sí la voy a romper o sea sé que por ahí tengo que ir entonces este pues claro lo que empieza a pasar lo que le pasó a mis dos parejas pues fue que en el momento en que me vieron enojado y dijeron esto sí es un monstruo y entonces ya no les gustó entonces bueno creemos que nos conocemos previos pero yo creo que no conoces a nadie hasta que no compartes el baño y hasta que no estás de viaje ¿no? esas son como las dos cosas o sea ya vivir con alguien y hasta que no te avientas los primeros platos ¿no? también ahí es cuando ya te conoces en serio o sí o sea y justo saber si necesitas que o si el otro necesita que le des espacio o si necesita que le hables y también viene la otra parte donde bueno tú necesitas que yo me acerque y te diga ay que te pasó mi amor y a mí me caga hacer eso entonces pues es esa balanza donde uno medio cede medio no y creo que el 90% del tiempo cometemos el error de ceder de más por los hijos o por la relación o porque pues que quiero estar contigo y quiero estar bien pero pues estar bien es mentarse la madre bien también o sea con ganas y aguantar vara con eso si 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 el otro no aguanta tu enojo híjole híjole cuidado cuidado ya sí 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 de acuerdo en cuanto a en cuanto a que el otro si no aguantas si no aguanta alguien tu enojo pues también cabe la posibilidad de decir no me late y me voy ¿no? y aceptarlo bajo esa bajo esa premisa ¿no? Luzda no sé qué quieras decir de esto porque te noté así como con tu micrófono amiga es que estoy afuera y de repente pasan los coches y se oye por eso está apagado este es que lo mío fue diferente o sea nuestro noviazgo fue larguísimo fueron ocho años y medio o sea larguísimo larguísimo y sí no larguísimo así 15 años y nos casamos yo sí me casé enamorada y fue una fiesta maravillosa y fue un momento súper bonito o sea todo eso estuvo muy padre lo que yo creo que o por lo menos ya después de igual ya ir a terapia y analizar y bla yo siempre cedía en todo y yo me dejé de lado y entonces yo era la novia de la esposa de y dejé de ser yo entonces cuando dejo de ser la esposa de es como ay no mames y ahora ¿sabes? ¿y ahora quién soy? sí sí y entonces después de la separación el divorcio y te vas como reencontrando esa parte está muy chida con nosotros con nosotros con nosotros no fue un pelear eso también que si te peleas te peleas de a de veras no jamás hubo una pelea así de ay mentarnos la madre no hasta ya al final que yo explotaba yo no me permitía enojarme porque digo esa es como historia mía yo era la niña buena yo era la que pues decía que sí a todo súper dócil entonces crecí así y así fue mi vida y así fue mi vida de novia de esposa y llegó un punto en que dije basta no yo también me puedo enojar y me puede enojar muy cabrón no pero no en realidad no tuvimos peleas yo creo que ese también fue el problema era una relación muy tibia y fue de muchos años estábamos bien chavitos los dos yo tenía 19 él tenía 23 cuando nos conocimos cuando nos hicimos novios y de ahí para el real ¿no? entonces fue una relación muy larga yo creo que en algún momento pues nos agarró la monotonía y un suceso complicado hace unos años perdimos un bebé y de ahí como que empezó a decaer pero siempre hubo como ciertos patrones ¿sabes? que eso lo explotó este ahí están los tamales huarqueños ¿ya ven? por eso les digo yo quiero uno de verde entonces entonces bueno fue como como que empezó a explotar todo pero nuestra relación era como tibia ¿sabes? no había como esos bandazos y creo que por ahí nos faltó también eso como un poquito darnos permiso de enojarnos darnos permiso de decir que no por supuesto por supuesto el no es básico en el ser humano porque plantea límites ¿no? entonces para estas personitas que ahorita voy contigo Pablo para estas personitas que nos están viendo la mejor recomendación que nosotros pudiéramos darles es precisamente acceder al no que es parte de todo esto ¿no? hasta Luzda se fue mira dijo no ya no voy a hablar no se preocupen ya lo teníamos medido es el momento cuando aventaba la bomba de humo y se iba Luzda nada más que me apendejé porque no nos pusimos bien de acuerdo cuándo ¿no? pero yo también les voy a platicar de mi divorcio amigos aprovechando que Luzda no está ah no ya está ya está ya se quedaron pero de todas formas ahorita nos puedes contar espérenme ahí está ahí está ok mira ya llegó es mi primera vez en esta cosa y no sé qué carajos le piqué y me salí ya estoy aquí esto pasa por andar picando donde no debes exactamente uno tiene que conocer lo que pica muchas cosas a lo que quieras mira dice ahí están ahí está nuestra queridísima Yuli Yuli bienvenida mira se fue por los tabales oye Yuli Yuli bienvenidísima y Carlitos son una pareja sensacional y Yuli tiene una historia bien padre también en su vida y es una gran mujer también le tocó abrir nuevas opciones en la vida déjenme leer al público porque ahora sí están participando muchísimo espérenme un segundo dice por aquí a ver déjenme ver quién dice por aquí Isaías dice Chahías bienvenido mi hermosura gracias por estar aquí dice yo amé cuando mis padres se separaron muchas veces se quedan por los hijos y hacen más daño ahora después de varios años los veo a ambos más maduros y con una mejor convivencia fue sano para ellos y para nosotros como hijos ay sí Chahías de verdad que ese ese consejo deben de escucharlo todos los que son papás y mamás y que no quieren estar ahí de verdad yo sí vivía en una casa en donde estaban por nosotras y así y así nos lo dijeron en algún momento ¿sabes? es que es por ustedes que estamos se vuelven una carga tan cabrona o sea toda la vida estar por nosotras que hueva o sea como individuas individuos ¿qué queremos? ¿no? y de ahí partir ¿qué toleramos? ¿qué no toleramos? en fin déjenme leer por acá Verónica dice debemos hablarle a los niños con claridad mi hijo tenía dos años y diez meses y ambos hablamos con claridad de nuestros sentimientos y de lo que él podía sentir lo entendió perfecto y hoy creo que ha sacado provecho de la situación ay sí por supuesto por supuesto de verdad que el hecho de hablar claro y claro para el primer diálogo que debemos de entablar esa es la perspectiva bueno mi perspectiva y la perspectiva de resiliente es hablar con nosotros mismos es decir este diálogo de puta en verdad vale la pena todo esto que está pasando ¿no? ¿qué cosas estoy dejando de hacer? ¿no? este no que nunca se planteó en un gran camino Luzda por ejemplo este no chance hubiera abierto una puerta antes no para que siguieran quizás para que terminaran ¿sabes? pero el hecho de ceder quienes somos ahí es en donde se pone muy cabrón ¿no? el dejar de hacer lo que quiero el vivir otras cosas ¿no? el realmente preguntarnos pues para qué estamos con otra persona ¿no? y de ahí que viene un súper crecimiento ¿no? no sé si quieran decir algo Pablito Luzda este bueno sí creo que las circunstancias siempre son o parecen ser diferentes para cada relación y bueno el tiempo en el que se vivieron y demás en los ochentas pues estaba muy mal visto que te separaras o que tus papás fueran divorciados a mí me tocó incluso que me dijeran mis parientes no vayas a decir que tus papás se separaron ¿no? porque no te van a aceptar en la escuela o sea si lo que necesitaban era separarse ¿no? entonces bueno creo que las circunstancias son muchas pero yo creo que el asunto de dar dobles mensajes o sea los dobles mensajes para los hijos los dobles mensajes para tu pareja los dobles mensajes contigo mismo ¿no? donde dices bueno yo quiero hacer tal o cual quiero ser la esposa que todo mundo esperaba ¿no? que se arregla que cuida la casa que ta 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 y tampoco me dejan ser eso porque también me están diciendo cómo hacerlo entonces justo el no también aplica para nosotros ¿no? es decir no güey no vayas por ahí peligro peligro es una trampa no caigas en tu propio juego tú solito te pones al pie o sea creo que el gran la gran derrota en una relación cuando hay hijos más pues es justamente eso ¿no? que tú solito te metiste ahí y nadie te agarró de las greñas y te puso con una pistola y fírmale y ahora le te avientas ¿no? entonces quieres luchar por eso que creíste que iba a funcionar y pues porque quieres querer ¿no? y quieres que te quieran y pues es una gran pendejada entonces pues hay que decirse no también a uno mismo ¿no? decir no, 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 no no funciona llégale dale y justo yo tuve o yo no tuve yo quise dejar de hacer lo mío y dejé de ser fotógrafo autoral por conseguir tres pesos ¿no? porque eso me pedían en la casa y entonces eso es lo que tenía que hacer y al final cuando ella consiguió trabajo pues no me tocó nada ¿no? y entonces claro es todo para ella todo para ella todo para ella porque yo planteé eso también desde el principio entonces pues los fracasos se van sumando no nada más o sea ya a la distancia te empiezas a dar cuenta que también tú planteaste esos sis y dejaste que el otro creyera que eso era y que eso se merecía y que así debía de ser entonces insistiría yo pues que el no también es para uno claro 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 aquí partimos una vez más del autoconocimiento ¿no? el saber quién soy qué es lo que quiero como individua como individuo ¿no? no como una pareja porque vivimos en una sociedad y no me refiero a estos años sino desde toda la historia ¿no? en que se formula una sociedad moralmente constituida a través de la familia pero como una figura no como una realidad ¿no? en la cual sí nos tenemos que agarrar del chongo para saber si realmente queremos estar ahí sí tenemos que decir oye ¿sabes qué onda? lávate las patas antes de venir a la cama porque la neta me caga tu olor y si el otro dice pues yo no me las voy a lavar pues entonces o te chingas o el otro se las lava o el que se va se va alguno ¿no? y ahí es pero ahí es donde se tiene que acabar la mentada de madre exactamente pero no lo dejamos pasar ¿no? perdón ya no, no, no sí, por favor extiéndete porque esto perdón pero los pedos y las patas son gran tema en una relación ¿no? o sea el día en que tú estás en la cama con alguien y se echa un pedo y te cagas de la risa ¿no? ahí es cuando una relación dices ah, claro estamos como en el mismo canal o este digo no porque de eso depende una relación definitivamente pero sí son pasos en el sí, sí y con las otras decían bueno pues sí huele a caga pero no como que no y hablo de humor también de la persona pues o sea creo que también el olor de la persona es importante porque una cosa como dices es que de pronto sí te chille la ardilla porque así no sucede porque somos humanos ¿no? y entonces híjole no mejor métete a bañar antes de meterte a la cama o lávate las patas como dices ¿no? y otra cosa es que el olor del otro lo aceptes y no nada más el de los pedos pues quiero decir en general yo tengo una manía espantosa a que la gente mastique con la boca abierta ¿no? luego les cuesta mucho trabajo porque claro están masticando y hacen ruido pues es normal la gente hace ruido entonces yo hago así como no te va a ser que después o sea está bien haz tu ruido haz tu desmadre pero yo me hago para acá y entonces todavía así de ah te molestaste porque hice ruido pues sí sí me molesté porque y no quiero que me haga ruido ¿no? ah pues si es que no lo juego puede ser ¿no? pero de pronto el otro se molesta porque ya sabe que a ti te molesta porque es algo de lo que digo al principio pues entonces también el autoconocimiento me parece fundamental como dices ¿no? hay que pues hay que tratar de conocerse a uno pero entonces en las relaciones y en esta idea que nos venden del casorio ¿no? del esquema social pues te casas para conocerte y es una gran pendejada porque uno se conoce a uno solo no hay más o sea uno sabe donde le gusta cuando ya se tocó uno ahí y de esa forma o sabes que no te gusta cuando ya te tocaste ahí y de esa forma no veo otro camino ¿no? el otro puede funcionar como espejo como rebote como retroalimentación pero la otra persona no te va a dar a conocerte a ti tú te tienes que conocer y luego darte y creo creo yo creo fervientemente que uno se debe de enrolar en una relación para toda la vida solamente si ya se conoce ¿no? y por eso ¡Utra! Sí pues está muy complicado ¿no? Sí Wendy claro Sí güey está muy cabrón güey porque si llegas a la relación con una idealización de la otra persona es lo que es lo que te pasaba lo que le pasaba y lo que nos pasa siempre a todos ¿eh? o sea no es nada más Pablo es especial sino a todos nos pasa que nos enamoramos de una persona porque creemos que él tiene la él o ella o ella tiene la posibilidad de subsanar asuntos que necesitas arreglarlos tú personalmente ya me voy de repente yo así no te preocupes y ya pues lo que les digo ¿no? en eso estábamos pero creo que bueno pues ya no sé qué estabas diciendo pero dice sí arréglate tú primero porque siempre va a haber pedos para ti mismo el otro no te va a arreglar de veras no hay mecánicos de personas amigos los doctores no son mecánicos son doctores pero fíjate o sea de pronto puede llegar tu pareja y decirte no es que yo te voy a ayudar a que mejores y yo siempre digo pues ¿por qué quieres arreglar lo que no está desarreglado? o sea tengo 20 años viviendo así y bueno es pedo mío si puedo o no puedo o si lo quiero arreglar o si creo que es un error primero tendría que darme cuenta que es un error pero que me lo digas y me lo planteas así lo único que hace eso es decirle al otro estás mal y creo que eso se presta muchísimo en las relaciones en general por supuesto es que de verdad el hecho de volvernos actores de nuestra vida yo como actriz que soy puedo decirles que muchos años actué en mi vida o sea o sea actué quien no soy yo actualmente después de haberme divorciado después de haber pasado por otra relación bastante fuerte de varios años y bueno bastante tortuosa hacia el final puedo decirles que ahorita me siento muy bien pero porque me pude conocer a mí misma porque pude decir a huevo o sea yo no quería eso ¿no? yo no quería estar con una persona como bien dices lo de los olores ¿no? o sea a mí por ejemplo una de mis parejas era músico y entonces entre los lugares que visitaba y las fiestas que hacían pues venía con aliento alcohol ¿no? y entonces a mí era un olor que tal vez el alcohol no me molestaba pero al otro día sí me cagaba la madre el olor del alcohol ¿no? al alcohol fermentado ¿no? es un olor muy especial sí es asqueroso sí exactamente entonces yo decía Anel yo no quiero esto para mí yo no quiero despertarme toda mi vida oliendo alcohol y yo ni he chupado y ni me invitaron ni quería ir exacto yo me la vivo aquí haciendo tareas con los niños estudiando mis guiones ¿no? y este güey pero de verdad no es un tipo de cosas ¿no? el fijarnos realmente qué nos late qué no nos late como dices bien Pablo el hecho de si a mí me gusta que me hagas o sea si a mí me gusta hacerme así y tú no puedes sorry guy ¿no? o sea disculpa pero perdona o sea no no o sea no cabemos en este mismo sitio ¿no? no creo que sea un asunto nada más de la cuestión física sino también de cómo te relacionas con el mundo o sea qué es lo que te gusta cómo te gusta que te hablen dónde te gusta que te hablen etcétera 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 ya que Luzla hable porque yo sí por favor Luzla ya es que el teléfono está horrible ya es muy viejito y me saca y hace cosas raras pero bueno que la pensión te compre otro ¿cómo? que con la pensión te compren otro ándale ándale puede ser este lo que dices Helen es bien importante te aprendes a conocer aprendes justo y sobre todo después de en mi caso llevar tanto tiempo con una persona conoces que hay otras cosas allá afuera ¿no? y te aprendes a conocer a ti ah ok esto no me gusta esto sí me gusta ¿por qué hacía esto si en realidad no me gustaba? no ya no quiero esto y entonces pones un límite ¿sabes? este a mí me encanta estar sola me encanta estar sola en mi casa y disfrutar amo estar sola ¿sí? y era algo que no podía hacer porque además éramos una pareja que iba juntos a todos lados entonces éramos como un paquete y a todos lados íbamos juntos y el hacer cosas por mi cuenta y justo que ya sea yo y que no sea la pareja está padrísimo y está poca madre sí por supuesto muchas cosas o te descubres que te gustan otras cosas y está muy chido sí por supuesto porque aparte somos seres amigos amigues amiguris todes todes todas somos seres cambiantes y evolucionando todo el tiempo y eso está sensacional y esa evolución plantea que en algún momento me puede gustar algo ¿no? de pronto me hace comúnmente con con Pablo me hace la broma de ya me contaron pues sí ya te contaron pero ahorita no soy esa persona y hay partes que sí soy ¿no? y entonces es sensacional el poder redescubrirnos y ese redescubrimiento si te lo planteas como pareja no va a suceder porque el autoconocimiento es de una persona y entonces de ahí que yo voy a poder seguir explorando en mi caso igual que Luzda amo estar horas en la computadora estudiando para mi maestría amo estar con mis enanos en la escuela ¿no? todo este tipo de cosas me encanta estar con mi hijo y echar desmadre ¿no? entonces amo estar con mis amigos amo hacer esto y yo no hubiera llegado a ser este este resiliente si yo no me hubiera separado ¿no? entonces definitivamente se abren las puertas y puede existir también sigue Pablo sigue tú 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 yo estoy en una relación ahora donde justo es ay quieres ir a chupar con tus amigos que además me cagan la madre vete ¿no? o vas a ver a tu ex pues vete a chupar con él ¿no? o sea no hay pedo porque finalmente no ven no tengo un amigo que dice no somos Twin Key Wonder y vendimos dos en cada bolsita ¿no? para los que estamos viejitos sí entendemos de qué estamos hablando pero vaya o sea creo que sí hay que hacer muchas cosas juntos pero uno de mis problemas más graves con la mamá de mis hijos era eso que ella no accionaba absolutamente nada si yo no estaba presente pero yo no podía decidir finalmente ¿no? entonces era ese doble mensaje ¿no? o sea no quieres que yo lo haga no quieres que yo decida pero yo lo tengo que hacer y como tú lo decidiste y cuando yo tenía que hacer cosas donde prefería además que no estuviera porque o estaba con la hija o estaba ella y entonces pues vaya se resolvía mucho más fácil si no había nadie y lo hacía yo solo y si van todos al carajo ah nunca quieres estar con nosotros ¿no? güey espérate ¿no? ¿a dónde vas? ¿por dónde vas? o sea sí creo que se necesita incluso en la pareja tener espacios cada uno y ahora con esto y ahora con esto de la pandemia pues es tú en tu esquina y yo en mi esquina y nos vemos en cuatro horas ¿no? o sea vete a hacer tu clase vete a hacer tu programita vete a hacer lo que tengas que hacer yo me quedo acá ¿qué vas a hacer? ¿qué te importa? no sé y no te voy a decir adiós ¿no? y no en el mal sentido de la palabra sino pues al rato que nos veamos nos platicamos si hay algo que platicarnos pues porque además si estás todo el tiempo juntos luego ¿qué chingos te platicas? nada justo nada y entonces te la pasas así ajá sí ¿no? ¿qué? pues claro hombre de verdad he podido ver en así en la bueno cuando estábamos en la calle algún día estuvimos en la calle que yo veía ya las parejas las veía cada quien con su celular yo dije neto que qué bueno que yo no llegué a ese punto con con alguna de mis relaciones hasta el momento de verdad sí no y además o sea antes de la pandemia en cualquier restaurante así están sentados todos viendo sus celulares increíble ¿no? exacto y me parece que justo ya va más allá de ti ya pasaste por encima de ti mi mamá decía una palabra y es este nunca te traiciones ella por supuesto vivió el la separación el divorcio no le tocó hasta que se murió mi papá pidió el divorcio este pero bueno se traicionó ella muchas veces a mí me tocó ver que se traicionaba ella misma ella tenía que trabajar para que nosotros pudiéramos comer pero mi papá no la dejaba trabajar y entonces prefería no trabajar por no hacer enojar al marido claro y entonces al final no comíamos o estábamos ya arrimados en casa de algún familiar comiendo ¿no? retomando un poco lo que decías de algún día estuvimos en la calle y entonces teníamos esta imagen donde se suponía que teníamos todo pero no teníamos nada y yo creo que lo más importante y lo que más rápido aprendí fue no importa si no tengo para tragar si no tengo la atención y el cariño de mis papás no sirve de nada que esté con ellos y entonces cuando yo ya supe cómo estaba la cosa yo les dije a mis hijos pues ya tan tan o sea hasta aquí llegué yo y ya o sea la casa está ahí para ustedes y para su mamá hasta que bueno pero pues más nada ¿no? o sea ahí la dejamos y claro lloró y lloró y lloró pero después hoy en día pues ya lo entiende de alguna forma ya me callo Luz da habla tú porque además me estoy vendiendo por eso mira yo calladita calladita nada que decir pinche Pablo yo a mí a nada es lo que me preguntan voy contestando sí me envidia muy bien sus palabras a ver déjenme déjenme darle chance al público porque ya hay un buen de comentarios me agrada muchísimo de verdad muchísimas gracias a las personas que están aquí con nosotros porque se vuelve como una reunioncita de jueves no un jueves que bueno si no trajiste pero está sabroso platicar así entre cuates divorciados dice por aquí Verónica Ariadna González dice es una responsabilidad que los hijos no deberían de cargar por supuesto o sea es jalarlos es cargarlos y que ellos nos carguen y eso está del carajo luego dice dice mi querida Yuli mi psicólogo el doctor Marco Murueta un día me dijo que el sobre interés de una a uno hace patán al otro a la otra cuando yo entendí esto pude romper con una relación terrible y construir una relación equilibrada no perfecta pero ahí vamos construyendo que bonita palabra equilibrado que bonita palabra exactamente equilibrio donde te dan aire y una relación donde te dicen órale si te aguanto órale ahora vas tú solo equilibrio equilibrio y de acuerdo a lo que somos cada quien individualmente no como muéganos que por ahí hay un dicho que cuando dos personas están de acuerdo es porque una de ellas está pensando por los dos jamás se me va a olvidar luego dice Isaí ajá sí sí perdón si hay un momento en el que tienes que ceder hay un momento en el que tienes que ceder las dos partes tienen que ceder pero justo esto es un equilibrio cuando tú cedes en todo y la otra parte decide entonces ya ahí vale madre es todo pero creo que cedes como en un momento ¿no? o sea en un principio así de bueno ahorita no la vamos a hacer de pedo ahorita y ya después lo tienes que hablar porque si no hay comunicación y no dices lo que sientes y lo que piensas pues entonces no estás en una relación ¿no? estás con un teléfono hablando pendejadas exactamente o sea el hecho de ceder ojo creo que diste ahí al clavo voy a empezar a buscar efectos de sonido para llenar el programa de efectos pero yo te puedo vender una tableta ok gracias en tiempos de pandemia hay que hacer lo que sea exactamente yo también surso no plancho eso sí esa fue una de las cuestiones que también rompió mi primer matrimonio como yo digo pero de verdad que diste al clavo porque si tengo que ceder es porque antes estamos entablando un diálogo por eso existe la cuestión la dialéctica es decir vamos a plantear cuál es el problema para llegar a un acuerdo y a partir de ese acuerdo se llega a una solución pero si este 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 diálogo en realidad lo estoy volviendo un monólogo y dos personas hacen un monólogo pues entonces no hay comunicación entonces no estoy cediendo sencillamente estoy tapando lo que siento estoy generando un tapón ante el otro ¿no? el cual se vuelve hermético o sea nuestra relación ya no es ya no es comunicativa ya no es amorosa ya no es con el otro sino es conmigo misma y haciéndome mis berrinches yo sola y ese güey haciéndose sus berrinches solito o viceversa en el caso de ti Pablo ¿no? cada quien haciendo sus berrinches por su lado no estoy cediendo ahí no es ceder porque ni siquiera he planteado la posibilidad ¿no? entonces creo que eso es bien importante el hecho de hablar y decirlo no solo sacrificar y en el sentido de sacrifico dejo atrás ¿sabes cuántas veces he oído a un montón de parejas es que yo me estoy sacrificando por no pues el sacrificio es como cortarse un brazo ¿no? y duele un chingo y no sirve un carajo exactamente exactamente y aparte eso viene de una concepción judeocristiana que neto que ha partido el hocico ¿no? el hecho de me sacrifico puta madre no no se sacrifiquen por nadie hablen las cosas y díganlo a la cara y mejor lanzarse un round a tiempo que después se vuelva un despedorradero de relación y se lleven entre la pata entre las patas no solo a los hijos porque entra toda la familia ¿no? y toda la familia me refiero a los papás o sea se vuelve una cosa así como una enorme bola de nieve esta clásica de caricatura ¿no? que se va haciendo gigante déjenme leer aquí a la gente porque están escribiendo mucho yo los amo dice por ahí Chahías uff pero como nos cuesta decir nada más tantito me voy a cambiar de locación porque de verdad está horrible el ruido y se está acabando la pila de mi teléfono entonces ahorita regreso órale órale bueno miren ya llegó bien estábamos con que insaías exacto decía pero como nos cuesta decir no en nuestras relaciones incluso la idea de amor romántico y de aguantar madre y media para sostener una relación que tarde o temprano se irá al carajo por la falta de claridad de límites y de conocerse respetarse uno mismo nos ha hecho tanto daño híjole exactamente Isaías y esto viene precisamente de un sistema preestablecido en el cual ay ahora que he estado estudiando un tema bien interesante justo es la familia en lo de la maestría y se plantea que tiene que existir una democracia ¿no? esta idea de democracia en todo sentido la cual es falsa porque no se puede vivir en una democracia porque democracia es un concepto y nosotros no somos un concepto somos seres humanos que la cagamos ¿no? no hay forma no hay forma es una utopía todas las expresiones de la palabra exactamente es toda una utopía cuando en verdad se buscase la democracia tendría que existir el valor el respeto y la confianza de hablar las cosas ¿no? de decirlas yo tengo una media hermana que en su momento estaba buscando casarse porque vivía en León no es media hermana es hermana perdón y casarse pues con alguien de sociedad de buena familia con dinero acomodado etcétera 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 y le empezó a acercar bueno a pedir a salir o sea hacerle de noviecito un cuate que le dicen el negro y le dicen el negro porque está bien negro y pues tiene cara de hueito color de llanta pues o sea si está chingo en vez de negro y entonces se acercó un día a mí y me dijo oye yo no sé qué hacer porque bueno pues sin decirme todo esto que acabo de decir pero era obvio que no sabía si tenía que relacionarse con él o no porque en su familia la iban a ver feíto porque está negrito y le digo mira el cuate trabaja estudia ya está teniendo un negocio próspero etcétera etcétera te quiere bien y te cuida y te procura y el otro con el que andabas hasta te pegó con quién quieres pasar el resto de tu vida con alguien que te quiere o con alguien que te pega así de simple y así de llano y dijo jamás me había pensado me había pasado por la cabeza ni siquiera que el otro me podría volver a pegar ¿no? estoy siendo un poco extremista pues pero finalmente a lo que quiero llegar es que tienen un matrimonio el negro y ella muy padre muy padre ¿no? tienen cuatro cinco hijos y tuvieron un hijo con síndrome de Down y entonces y tiene una familia un núcleo familiar que funciona ¿no? por lo menos a vistas y funciona bien entonces creo que eso que decíamos pues ¿qué quieres? ¿quieres el ideal que te está poniendo la sociedad o quieres el ideal pues de compartir tu vida realmente con alguien que te va a respetar? porque la medida también en que tu pareja te respete pues tú también te respetas ¿no? y en realidad parte como perdón del otro lado ¿no? en medida en que yo me respete pues también claro pues voy a respetar al otro ¿no? en cuanto yo conozca los parámetros hasta donde debo de llegar mis parámetros hasta donde debo de llegar es entonces que lo voy a aplicar sobre el otro y el otro como rebote si no pues nos mandamos a la fruta y ahí queda todo ¿no? claro déjenme ver aquí tenemos algo bien interesante dice hola soy Gabriel Pérez ex marido de Verónica Ariadna González yo creo que la separación en buenos términos es posible y más por el bien por el bien nuestro pues bien y más por el bien ah de nuestro hijo claro claro Gabriel exactamente y aparte más allá de los hijos insisto los hijos amigas amigues amiguris los hijos no son un problema los hijos no son una carga no tienen que serlo los hijos al contrario son seres humanos pequeños seres humanos que están aprendiendo de todo lo que miran de todo lo que observan de todo lo que huelen chingarles la madre por querer aguantar una relación es neto no tener padre no tener madre y no no mames o sea el hecho de que los pequeños estén situados en una relación en medio aparte en medio de una relación de dos seres que aman y que se están rompiendo la madre estos dos seres eso es lo que vamos a proyectar hacia ellos y entonces por eso vienen seres todos rotos y que no logramos me incluyo no logramos constituir una pareja porque estamos rotos porque vivimos en una relación rota y porque eso fue lo que respiramos durante toda la vida ¿no? déjenme seguir aquí dice dice Gabriel mientras cada quien asuma su responsabilidad su responsabilidad de qué hizo y qué dejó de hacer será más fácil resolver la culpa híjole ese tema así complicadísimo porque pues yo no tengo la culpa de que todo se haya ido al carajo pero también la tengo o sea justo en el divorcio incluye esa parte donde dices la culpa es de aquel y pues también es tuya pero porque desde el principio no supiste compartir las culpas o las responsabilidades de lo que es tener una pareja o sea exacto ni das ni dejas que te den o al revés o das de más y dejas que te den de más pues como sea exactamente de todos y de nadie ¿no? sí porque perdón hay una frase muy bonita que me gusta nos equivocamos todos teniendo la razón y eso es lo que pasa siempre en los divorcios o en las separaciones las dos partes creen que tienen la razón y en realidad no hay una comunicación ese es en gran medida el problema ya me caí no 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 está muy padre lo que acabas de decir neto que a mí me encanta porque alimenta lo que estamos diciendo acabo de recordar una imagen con esta que tú me plantaste una imagen que está es el número 6 o el número 9 y están dos personajitos uno de un lado y el otro del otro y entonces uno está diciendo es que es un 6 y el otro está diciendo es que es un 9 y entonces hay una frase muy bonita y ahí es donde rompo amigos si ustedes se acercan a resiliente colectivo no esperen que sea coaching ni esas mamadas no existe la razón y la razón señala que ni uno tiene la razón ni el otro ¿por qué? porque algún otro pendejo fue el que lo pintó planteando un significado de ese número entonces el hecho de estarte partiendo la madre por algo que desconoces no tiene sentido tendrías que conocer quién hizo esa madre es decir conocerme y conocerte y conocer esa madre para entonces plantear una perspectiva real porque esto de es que según la perspectiva ¿no? pues ah mira mira mi Wendy Wendy eres la más hermosa del mundo es esa ¿no? es un 6 es un 9 puta madre sí de acuerdo eso es lo que tú estás mirando pero cuando estamos partiendo del todos tenemos la razón pues ¿qué creen? que no es tan cierto tiene que ver más bien con ceder ante ok el güey que lo pintó aquí dijo que era 9 pues ni pedo ¿no? yo imagino y ahí es en donde nos perdemos ¿no? en las relaciones en el imaginario bueno también también eso está o sea si uno ve el 6 y el otro ve el 9 también eso está poca madre güey porque qué hueva que los dos vean el puto 9 o vean una o otro otra persona que está relacionándote contigo ve un A.G. pues eso es lo chido por eso por eso te relacionas con alguien porque estás estás complementando conocimiento por eso me junto contigo por eso tengo amigos inteligentes que vienen aquí al programa a decir todo lo que piensan y todo lo que sienten que está que está muy chido todas las personas que escriben con nosotros si tú ves la vida de una forma pues no tienes que verla de otra nada más hay que hay que verificar si eso que está pensando el otro te es interesante si no pues pero aparte partir de una realidad eso es bien importante neto o sea sí comprendo hola Luzda qué gusto ya estoy les dije que mi teléfono es un asco pero voy a seguir con la pensión no voy a comprar uno nuevo abuelita pero en verdad tiene que ver con plantear realidades porque el hecho de estar incluso peleando por un 6 o un 9 es absurdo es a lo que también voy y el querer tener la razón a huevo porque yo así lo quiero pues también está cabrón ¿no? déjenme déjenme ahí vengo con ustedes déjenme leer nada más con lo que había dicho Wendy sí pues es obvio cada quien tiene su punto de vista cada quien tiene su perspectiva y yo creo que el asunto no se trata de quién tiene la razón o no al final del día sino cómo esas dos realidades se pueden complementar para ayudarse a los dos en esta idea donde los cangrejos hay unos que se jalan para abajo porque no quieren que el otro salga y los cangrejos que empujan al de adelante porque sale él nos puede jalar ¿no? y creo que los mexicanos en general los latinoamericanos tenemos esa onda ¿no? de ah tú puedes yo puedo más ¿no? para cabrón cabrón y medio ¿no? tú fuiste muy chingón pues yo chingón y medio también ¿cómo pa' qué también? bueno no, no, no por supuesto y esto está planteado ay perdón voy a meter ahí mi feminismo radical órale pero precisamente no hay pedo exacto no, sencillamente la sociedad está planteada desde parámetros de la competencia y las competencias tendrían que ser con respecto a mi persona ¿qué es lo que quiero mejorar en cuanto a mí? no estoy compitiendo en cuanto a Pablo tiene su life no, pues yo voy a tener el mío ¿no? estar en contra del otro en vez de ver en qué forma puedo apoyarte o tú puedes apoyarme ¿no? entonces precisamente en un matrimonio cuando empezamos en esa dinámica tan desagradable de la competencia desgastante desgastante y aferrada y necia yo de verdad me acuerdo de mí misma ¿no? en este querer tener la razón por todo porque también caí en eso como cualquiera de nosotros ¿no? y en el ahuevo porque yo puta qué cansancio cuando uno cede y ahí sí cede y dices ay ya va va como dijiste Pablo va ni pedo me voy ¿no? pero entonces ahí es cuando uno cede en realidad cuando empieza a conocerse y decir esto no yo no quiero que me lleve la vida a esto ¿no? o sea yo no quiero pasarme de aquí hasta que me muera peleándome con alguien ¿no? teniendo discusiones o de o vernos y yo puta madre de nuevo estás aquí qué horror ¿no? déjenme leer a la pública y voy contigo ahorita vamos con Luzda ¿eh? porque aparte de que se salió va a tener que hablar déjenme ver dice Hanna Hanna bienvenida Hanna creo que no te di la bienvenida y te lo bien mereces y ese reel está poca madre en cualquier momento lo vamos a volver a soltar Hanna porque somos tus fans dice cuando te cae el 20 de que tú eres responsable de tu felicidad exactamente tú te proporcionas lo que tú quieras no tienes por qué andarle pidiendo a nadie nada tienes que hacerte muy feliz para que entonces la otra llegue la otra persona llegue y sea muy feliz contigo pero ella con sus medios esta persona y tú con tus medios y entonces complementan una gran felicidad cuando se trata de cargar al otro es cuando entramos en pedos dime Luzda y compartes o sea eso de voy a buscar mi media naranja no 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 somos medias naranjas somos personas completas que encuentras con otra y entonces compartes eso y eso es lo padre pero si estás por la vida buscando quien te complemente quien te haga feliz pues está súper jodido porque no va a pasar no va a pasar exactamente mira aquí dice Julie totalmente de acuerdo no puedes perder tu individualidad y hacer lo que quieres y lo que te gusta y disfrutar también los momentos de estar juntos por supuesto medias naranjas de verdad que no somos de nadie ¿no? incluso por ejemplo los calcetines que vienen en pares comúnmente en la lavadora y en el bote de la ropa sucia se pierden porque no quieren estar juntos yo tengo esa teoría los calcetines no quieren estar juntos incluso yo ya tengo pares armados de distintos para que se cambien entre ellos así nosotros parte de nadie de nadie vamos a quitarnos ese cordón umbilical que ha marcado la filosofía la psicología este y las leyes ese cordón de tener que depender de alguien fíjate que que está diciendo algo ya voy a ventilarme otra vez pero en algún momento yo le decía a la mamá de mis hijos bueno si yo no soy lo que se supone que quieres y te está llamando la atención cualquier otro hombre pues ve échate a ese otro hombre dale ¿no? ¡Llévate! o sea estamos viviendo así la familia pues si eso va a hacer que seas feliz sé feliz por una vez por todas pues ¿no? es una mamada que estés jugando con las dos personas ¿no? no bueno y ni siquiera lo que lo que lo digo no en el sentido de que si me engañaron o no me engañara sino en realidad yo sí quería que fuera feliz ¿no? o sea si eso va a aflojarte el cuerpo ya sé que no vas a quedarte con esa persona ¿no? lo que vaya a pasar con nosotros como pareja eso es otro boleto pero para el núcleo familiar si lo que necesitamos es que tú estés tranquila y eso te va a dar tranquilidad pues dale ¿no? pero tampoco tampoco hubo comprensión en esa idea ¿no? perdón continúe aparte aparte confrontar es que eso es bien interesante ¿no? está bien interesante porque el confrontar la libertad es algo muy cabrón ¿no? y creo que Luzda en ese sentido ahorita nos lo planteaba ¿no? el hecho de entonces ¿ahora quién soy? ¿no? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? de verdad que todos y todas y todos los que nos hemos separado de una relación longa es ese momento precisamente en el que parece el desierto ¿no? o parece como una tundra ¿no? en donde dices puta madre ¿y ahora qué pasa? ¿ahora qué? ¿no? ese momento es incómodo es incómodo porque es ay ¿y cómo está fulanito? y tú es que ya no estamos juntos ¿pero cómo? pero es que pareja si ya es si ya no ya va ya voy claro no por supuesto todos los parámetros sociales y todos los cuestionamientos que bien podrías decir ay pregúntale ese güey ¿no? pero es esta cuestión de estar dando explicaciones también y que se vuelve algo súper fuerte déjenme ir con el público espérenme un segundo dice Verónica dice Verónica dice aquí presente el papá de mi hijo habiendo pasado un divorcio con mucha conciencia me alegra tener una gran relación post divorcio ay de verdad que se siente bien sabroso yo también ahora que me veo y que entonces ahora con mucho más libertad le puedo decir al papá de mi hijo llego y no la cagues ¿no? o sea escucha a tu hijo no mames ¿no? y él también a mí y eso está chingón y no nos atrevimos en su momento y tal vez en eso fue lo primero que la cagamos en el vivir en el deber ser cuando es pareja es de pares cuando es casados es de casa de dos porque también tiene que ver eso mucho ¿quiénes están metidos en nuestras relaciones como pareja? claro ¿no? ¿quiénes opinan y quiénes permites que opinan? exactamente ¿y cómo opinan y cómo también trasciende el poder de el poder de Grayskull de los padres ya sea de la mamá de él o de ella de quien sea ¿no? hasta dónde llegamos oye es una falta de respeto y ahí va la otra ah ¿no? o tu mamá te diga no es que no debería de hacer eso y la mujer debe quedarse en su casa ¿cómo? ¿no? claro 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 déjenme ir con Nayeli aquí dice hola bienvenida Nayeli qué gusto tenerte por aquí no se pierdan las cápsulas que están presentando de Yoyolo estamos presentándolo los sábados a mediodía como recomendación resiliente y mi querida este Naye es una maestra de arte y es una bella persona dice hay personas que en lugar de quererse conocer o vivir su vida en todos los aspectos se la pasan viviendo en redes la vida que quiere tener o aparenta tener eso aleja a las personas y por consiguiente no solo a la pareja la familia amigos y antes de entablar una relación hay que conocernos saber qué queremos y para qué lo quiero exactamente y como individuos ¿no? partir del individual o sea una vez más romper con ese cordón umbilical del que creemos que dependemos a huevo no dependemos de nada dependemos de nuestro esfuerzo diario como le digo a mi hijo Matías tú eres Matías diario así si tú acostumbras esconder los pinches calcetines abajo de la almohada con tal de no llevarlos al bote güey ese eres tú güey ya llegará el día en que estés con 300 pares de calcetines ahí y a ver qué haces güey ¿no? así es pero todo todo lo que hacemos en un día somos nosotros y eso nos constituye por eso no debemos de negarlo ¿no? dice Verónica Ariadna justo ese es el punto los adultos no tendrían que partirse la madre entre ellos porque un día nos amamos y juntos trajimos a un ser a este mundo y desde ahí podríamos divorciarnos esa es una visión súper amorosa y me parece sensacional yo siempre he dicho que mis papás me hicieron con mucho amor y en cinco minutos ¿no? ¿sabes qué? ¿qué le digo yo a mi mamá? este porque es que nosotros las queremos sí les digo a nosotros nos hicieron con tanto amor que se les acabó así en el distinto que mi hermana es más grande que yo mi hermana es más grande que yo y les digo no pues en cuanto me tuvieron a mí puta ya todo el amor que existía ahí se acabó ¿no? dice por aquí Isaías yo he amado este programa desde el día uno que lo vi y se ha convertido en un acompañamiento muy rico me hace cuestionarme y encontrar respuestas gracias ma y buen por tantas netas ay mi hijo yo te amo mi hijo y gracias por ser parte de este desmadre acuérdense que para eso estamos para apoyarnos y más en estos pinches tiempos extraños que afortunadamente nos tocó vivir porque si no yo no tendría el placer de estar echando desmadre con ustedes ¿no? y haciendo un poco más de conciencia entre todos dice oh my god dice Nayeli aceptar las individualidades para crecer por supuesto luego dice Gabriel estoy de acuerdo saludos Vero gracias ay que linda expareja iba a decir pareja y casi se me cuesta en los labios no que bonita expareja gracias por estar aquí ambos y gracias por poner ambos de su parte para no hacer un gran desmadre una guerra que no tendría sentido dice Nayeli uno acaba abandonándose a uno mismo y persiguiendo expectativas de uno y del otro lo que persigas en la vida te dé vida y que no acabe por quitártela por supuesto o sea estar buscando es lo que les decía hace un momento estar buscando expectativas los dos ¿no? es como se puede llegar a juntos a algo e incluso ha habido en algunos negocios que empiezan de pareja ¿no? empieza la pareja vamos a poner una no sé qué y termina siendo pero una cosa brutal a mí no me pasó eso no es cierto ¿no? no es una mentira o proyectos y se van a la mierda a mí me viene a la mente un poco después de lo que dice Nayeli también de luego uno se la pasa justificando sus acciones ¿no? o sea esto que decías también de eres lo que haces en el día y luego te preguntan y bueno ¿por qué desperdiciaste tanto tiempo en eso? pues este pues sí porque pues es que tú me pediste que lo hiciera ¿no? o sea ya estás justificándote quién sabe cómo de una cosa que además pues si un día decides no trabajar y rascarte la panza pues también está bien ¿no? no tienes que ser esclavo de nada ni de nadie entonces a eso a mí también me hacía mucho ruido pues una de las razones de mi divorcio fue esa ¿no? de pronto me vi justificándome todo lo que hacía y dejé de ser quien era y dejé de hacer lo que me gusta hacer por nada más ¿por qué no me cagaran? es horrible es espantoso de verdad a mí me choca el recordarme la verdad me da como mucha tristeza y mucho coraje y mucha como desilusión el hecho de haberme callado tantas cosas y tener miedo de decirlas ¿no? porque ¿cómo cómo iba a permitirme que esta persona que yo amaba amaba porque también hay que analizar muy bien qué es amar ¿cómo iba yo a permitir que esta persona se fuera ¿no? o sea eso ¿cómo? entonces era sostener la relación sostenerla así como sostienes un piano ¿no? pero es como eso o sea siento que es como voy a tener el muro de la casa para que no se caiga por supuesto que no es aquello pesa más que tú y de un lado se va a caer un ladrillo y del otro otro nunca lo vas a detener exactamente si algo tiene que caer por su peso por su peso cae también creo que pensamos que las relaciones son una cosa que permanece que se queda que no cambia y tendría que estar cambiando constantemente o sea y de pronto pues un día hay un hijo ¿no? y pues yo mi vida es antes y después de los hijos y es muy chistoso porque para el tercer día yo ya no puedo recordar cómo era mi vida antes del hijo ¿no? y un poco pasa eso también con la pareja o sea de pronto ya cuando te conectas con la pareja ya no puedes pensar en cómo era tu vida antes y entonces te quedas como con esta onda de ay pero es que estaba bien padre y es que yo era buena persona y lo que yo era cuando esa persona estaba con en fin y entonces es ahí donde quieres que no se caigan los pedazos y a lo mejor lo que tiene que suceder es que se caigan los pedazos y haya una separación y a lo mejor después te reencuentras ¿no? no lo sabes mi psicóloga me dijo eso es que tu psicóloga sabe mucho es muy chingón así como los matrimonios no son para siempre los divorcios a veces tampoco entonces nunca sabes dónde te va a llevar la vida exactamente pero por supuesto que tienes que plantearte desde dónde quieres comenzar el primer paso ¿no? creo que para aprender a caminar y eso nos deja la historia de nuestra propia historia como seres humanos ¿cuáles son los pasos a seguir? para avanzar y eso depende de cada uno de nosotros hace un momentito Wendy ya me puso que faltaban 10 minutos casi siempre ocurre esto se va muy rápido y me da muchísimo gusto y me da mucho gusto la gente que está de aquí pegadita escuchándonos y mirándonos y participando eso se los puedo pero súper agradecer dice Hanna dejar de ser uno con tal de no discutir o chutarte la semana de reproches y te vas apagando poco a poco precisamente te vas apagando y te vas consumiendo en algo que no lo merece y que no requieres dejar de ser tú para estar con alguien ¿no? al contrario mientras más seas tú más completo y completa vas a estar ¿no? pues miren que nosotros siempre planteamos Wendy y yo una serie de preguntas que en los últimos programas afortunadamente no hemos tenido que seguir porque nuestros invitadasos de lujo siempre nos dan con que tejer ¿no? entonces me voy a ir con una a una de estas preguntas que sí me interesaría que nos que nos dijeran ¿qué le dirías a alguien que está pensándolo? que se vuelve justo esto de ¿veniste a qué? a separarte o a o a arreglar las cosas porque cuando uno se piensa las cosas es que por ahí como decía una obra de Bertolt de Bertolt Brecht algo huele a podrido ¿qué le dirían a una persona que está pensándola en este instante y que nos vea? que estoy diciendo ¿me quedo o no me quedo? Luzda ¿qué le dirías? ay es que yo estuve así mucho tiempo da miedo da miedo y es muy doloroso pero aviéntate aviéntate porque puedes encontrar cosas bien padres y y mi relación con el papá de mi hijo es mucho mejor también ahora que nos separamos y que nos entendimos y que entendimos porque pasaron ciertas cosas que que en todo ese proceso tan doloroso y haciéndonos haciéndonos daño o sea si bien él dio el primer madrazo yo lo fui dando poco a poquito entonces y no lo haces conscientemente pero si dices ah si este cabrón no le importó pues a mí ¿por qué me va a importar? que se chingue claro y entonces jodes a la otra persona no vale la pena entonces si estás pensando en separarte no te lo pienses tanto porque si algo 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 ahí que no está tan bien exactamente Pablo puedes tener un comienzo nuevo un comienzo un comienzo muy bueno perdón perdón no 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 adelante adelante cuatro minutos pero tú dale ah no ya sigue va pues yo sería mucho más este osco y diría pues ¿qué estás esperando? no lo pienses si ya hay una duda y ya hay un algo dale así como la misma razón por la que te casaste y llegaste o te juntaste y dijiste si va con esa misma fuerza y con ese mismo con esas mismas ganas habría que decir basta ¿no? y probablemente pues como decíamos eso te lleve después a un reencuentro no sabes no sabes el futuro no está escrito para nadie pues ¿no? y eso es lo que yo insistía con esa idea de que queremos detener algo inamovible para que algo que sea perene ¿no? por siempre pues por quedarnos con esa idea o esa esa ideal ¿no? más bien social y demás que es tener una pareja y de pronto hay gente que pensamos en algún momento que por no tener una pareja no valemos ¿no? no es justo al revés como decíamos todo este programa exactamente bien pues en realidad lo que yo lo que yo anotaría en todo esto es que amigos amigas amiguris hay que ser fieles a lo que sentimos porque los sentimientos son nuestra mejor guía esa pequeña vocecita que en ocasiones decimos y si comúnmente mucha gente la calla no hay que callarla porque como bien dice Pablo si empecé una relación en un torbellino de pasión y de locura esa es la emoción que me estaba moviendo entonces ahorita me está moviendo otra aprendamos a ser fieles a nuestras emociones si algo no me gusta es porque algo no me gusta ¿no? me voy a ir con dos comentarios nada más que quedan aquí y después ya les voy a hacer la pregunta de cierre dice dice Verónica justo cuando llega un hijo hay un momento de quiebre para mí muy parecido al que sufrimos en la adolescencia pero ahora no solo nos reconstruimos a nosotros mismos sino también a la pareja exactamente es abrir otra puerta como bien dijo Luzda como bien dice Vero muchas gracias Vero por todos tus comentarios esta noche es que sí es abrirnos puertas siempre hay puertas y las flores no todas son perenes métanse un libro de métanse un libro de biología y demás y las plantas no todas las flores son perenes dice Echaías me acordé mucho de una frase de Alberto Najera cuando hay dudas no hay duda si algo ya no está funcionando no se puede arreglar y no te hace feliz para qué estar ahí en efecto no se aferren a cosas que no es necesario aferrarse somos seres humanos completos todos y cada una de nosotros y nosotres y nosotras entonces les voy a recetar la última gran pregunta de la noche y con ella prácticamente nos despedimos y dice así ¿alguna escena alguna película algún libro algún personaje algún texto algo que nos quieran recomendar en el que se pueda reconocer el divorcio y sus etapas o algo que les pueda ayudar a la gente para ver qué pedo con su vida no sé si vieron la película de historia de un matrimonio que estaba en netflix y que estuvo nominada al oscar está muy buena esa la vi y lloré y dije sí a huevo y dije se te hace reflexionar varias cosas está bastante interesante esa ok está ok muy bien pues la buscan ya saben si no está en netflix como bien dice wendy por ahí también las encuentran pablo yo lo que lo que hago es que cuando tengo dudas cuando necesito razonar algo cuando no encuentro la solución algún problema o veo siento que no hay problemas lo que hago es meditar y mi meditación es una cosa muy chistosa porque me enchufo música y camino y camino y camino y camino y camino y nada más con ver a la gente en la calle con o vaya donde esté caminando pues en el parque etcétera etcétera llego a la solución pues es es casi como yo ya sabía cuál era la solución ¿no? yo ya sabía justo lo que decías en el momento en que hay dudas pues ya no hay dudas ya sabes que hay dudas entonces ya no ya sabes dónde está el problema ¿no? entonces de pronto eso pues no yo diría que lo que hay que hacer es escucharse a uno y no andar escuchando a otros bueno si van con el terapeuta y le pagan pues sí escúchenlo porque pues algo pagaron ¿no? pero pues sí o sea no diría así como una lectura o una película o un algo porque de pronto este yo me quedo más bien con lo que dejo me dejo sentirme no sé si esa palabra tenga sentido ¿no? y un poco en hacer esas meditaciones es que consigo saber qué está pasando y bueno suena muy ojete lo que voy a decir pero yo en el momento en que nació mi hija sabía que la mujer que es su madre y yo no íbamos a ser pareja lo supe en ese momento pues nada más que no lo quise ver y bueno dije ¡qué fuerte! bueno pues sí 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 pues bien precisamente pues como que la conclusión aquí sería escuchémonos cada quien a sí mismo no acallemos esa pequeña vocecita y si existe un problema así como en la primaria cuando te decían ¿cuánto es dos más dos? ¿qué es lo que tenías que encontrar? la respuesta pero la duda ya estaba planteada ahora ¿cómo la vas a resolver? ¿no? entonces me quedo con esa idea voy a despedirme primero de ustedes Luzda muchas gracias Pablo muchísimas gracias por estar aquí a ambos fue súper nutritiva la plática a toda esta gente que estuvo con nosotros muchísimas gracias sus palabras de despedida por favor vas bueno pues yo creo que ya dije muchas cosas ya hablé mucho de lo del divorcio y demás y voy a hacer mi anuncio entren a mi página subx.mx hoy no vi el banner ahí está abajo ahí está abajo no, no, cómo no es que ahora como está color corto digo color este mayatón ya no puedo decir esas palabras ya es háganle caso a lo que sienten y normalmente cuando uno alinea el corazón con la cabeza el mundo pues ya sabes a dónde vas y ya sabes que la respuesta la tienes siempre enfrente de ti exactamente esa sería mi conclusión gracias Luzda yo da miedo duele pero aprendes muchas cosas entonces a veces sí hay hay forma de salvar hay otras que no cuando ya se falta el respeto cuando se está lastimando uno al otro ya no hay y cuando se pierde la confianza cuando se pierde la confianza ya valió madres entonces si todavía crees que hay un poquito ahí de rescate para rescatarlo y si consideras que no se han faltado al respeto y todavía tienes confianza en tu pareja puede ser que lo puedas salvar si no date date una oportunidad a ti ¿no? y yo también que siga nuestra página de ABC ABC Actúa, Baile y Crea a sus niños y ya por supuesto pero por supuesto que conéctense por favor a estas páginas porque aparte son propuestas de gente que ya conocieron aquí mismo a todos aquellos que nos están viendo en este momento yo les pido no sean gachos denle click a esta cosa de compartir este video se los juro que se los vamos a agradecer porque así vamos a hacer una comunidad mucho más abierta y de diálogo directo de no andar escondiendo las cosas que eso nos parte el hocico en todas las relaciones no solo con nuestra pareja y para llegar a un divorcio me voy a despedir con la frase que me corresponde esta noche que es muy bonita y dice así siempre hay un momento en que el camino se bifurca cada uno toma una dirección pensando que al final los caminos se volverán a unir desde tu camino ves a la otra persona cada vez más pequeña no pasa nada estamos hechos el uno para el otro al final estará ella pero al final solo ocurre una cosa llega el puto invierno esta es de una película muy bonita que se me olvidó ponerle aquí pero es de los tres inviernos se llama la película y entonces me despido miren llegó mi chave ya muy tarde mi chave amada pero para la siguiente te esperamos muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros recuerden que queremos escucharte los queremos y que tú eres tus emociones Wendy andas por allí amigos este yo pensé que nos íbamos a agarrar a putazos pero no afortunadamente no es un placer haberlos escuchado amigos de verdad que compartir con ustedes este espacio es cada vez más chingón no dejen noche en el saco roto todo lo que escucharon sobre todo compartir este video los voy a dejar otra vez con el maravilloso reel porque ya volvió Hanna a hacer nuestros reels para que ustedes rían un poco después de todo esto que hemos hablado y todas estas emociones que se nos han movido que tengan muy buenos días buenas noches buenas madrugadas buenas lo que sea sean muy felices y ya por favor dejen de buscar este su media naranja ahí se los encargo bye en mi libro Lero Lero mira como cojo sin voz pelotudo explico cómo volver a amar adultamente después de una separación traumática y ya se los encargo y ya se los encargo y ya se los encargo